Imagina lo que lograríamos si pudiéramos utilizar toda la energía e inteligencia que te rodea. A lo largo de la historia, se ha observado el comportamiento de las masas de obedecer a los líderes. Inspira, motiva, influye. Seamos líderes. Pero, ¿de qué tipo? ¿Los que cuestionan el intelecto del grupo? ¿O los que explotan la inteligencia de un equipo? ¿Tú qué eres? ¿Reductor o multiplicador? Aprendamos a ser multiplicadores de inteligencia con Liz Wiseman, investigadora de liderazgo reconocida mundialmente, autora del bestseller Multipliers, oradora en Harvard, Stanford y Yale. Nuestro México empieza aquí y ahora. Cambia paradigmas, rompe cadenas, detona posibilidades. Somos la nueva generación. Únete al movimiento. ¿Y tú? ¿Qué haces por México? No, 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 no Gracias por ver el video.